Este proyecto se llama Perderse por Moratalá. Lo que apuntaban los vecinos es que en Moratalá se pierde todo el mundo. Porque también un vecino nos contó, una vecina, perdón, nos contó que la única manera de no perderse es cuando los edificios tienen nombre y cara de sus vecinos. Entonces la idea fue, como un mapa del tesoro, tener un itinerario a pedacitos, por eso la idea de las postales. Hemos preparado unos dispensadores de postales en los que están contenidas estas postales que hemos ilustrado con los niños de los colegios y las hemos puesto en puntos clave del barrio. Generamos un poco, o sea, vinculamos esas historias del barrio con los espacios físicos donde pudieron ocurrir, por ejemplo, la Batalla del Pan, que es una de las primeras manifestaciones que hubo en Madrid en el año 76. Yo llegué al barrio cuando era barro, cuando no veía calles, y lo del perro y el toro y el tren que pasaba por ahí, eso lo he visto yo. Tenía un perro que no tenía cuernos, pero cuando se enfadaba, se ponía como un toro bravo. La idea es esa, que la gente se conozca y también vea que trabajando en común se pueden hacer cosas muy bonitas para el barrio y un poco también promover un poco más de ocio y más cultura de proximidad en los distritos. Es un poco este juego del mapa del tesoro, que tienes fragmentos de un mapa que tienes que juntar para encontrar el tesoro. Y el tesoro es encontrarte con el vecino.